Muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues el día de hoy nosotros, los senadores del PAN, vamos a presentar un punto de acuerdo para, primero que nada, dar a conocer una situación que a mí como coahuilense me es muy lamentable. Nuevamente, el Moreirato endeuda al Estado de Coahuila. Este gobernador, el hermano Rubén Moreira, incumple como lo ha hecho desde el principio, como lo ha hecho y como lo hizo Humberto Moreira cuando fue gobernador de Coahuila. Su primer mensaje como gobernador y leo textual, dijo, Les puedo asegurar que el gobierno no se volverá a endeudar y tampoco nunca vamos a comprometer el futuro de los coahuilenses. Nuevamente, se presenta una solicitud de endeudamiento al Congreso local por 2.500 millones de pesos. Y lo que ha ocurrido, en resumidas cuentas, en esta nueva administración del hermano Rubén Moreira, es que ya, quiero recordar, en el año 2012 pidió mil millones de pesos a Banobras y con los 2.500 millones de pesos, hoy Coahuila está más endeudado que como él lo encontró cuando asumió el poder como gobernador. Por supuesto, es un endeudamiento ilegal, porque es contrario a lo que establece la propia Constitución, el artículo 117, fracción octava, donde establece claramente que las solicitudes de endeudamientos tienen que estar destinadas a inversiones productivas y no es el caso. El argumento que hoy menciona el gobernador Moreira es que va a pagar proveedores que se les ha venido acumulando un endeudamiento desde la administración de Humberto Moreira. Y aquí ocurren otros ilícitos y otros agravantes. La cuenta pública del Estado de Coahuila, del 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, establece que ya no tiene saldo vencido con ningún proveedor. Por eso yo le exijo al gobernador que ponga nombre y apellido de las personas a las que se les debe, porque sí se les debe, pero que no los utilice de pretexto, porque la deuda con proveedores rebasa, por supuesto, los 2.500 millones de pesos que hoy solicita y, por supuesto, vuelve a poner al Estado de Coahuila en esta situación de desventaja y nos quedamos sin infraestructura, sin inversión, sin salud, sin seguridad. Y lo más grave de todo esto es que el gobernador Moreira prefiere seguir cargándole la mano a los coahuilenses, seguir endeudando a Coahuila que hacer justicia, que hacer algo por reclamar el dinero que los senadores del PAN fuimos a reclamar a Estados Unidos cuando le incautaron los recursos a Javier Villarreal, hoy preso, y también otro tema importante es que no ha hecho nada, las denuncias duermen el sueño de los justos y está muy claro que es cómplice, está muy claro que él es parte de esta red de corrupción y, por supuesto, los senadores del PAN no lo vamos a permitir. Vamos a pedir tres cosas con este punto de acuerdo. El primero le vamos a solicitar a la Comisión Bancaria y de Valores para que ordene a las instituciones financieras de este país que no le otorguen más créditos al Estado de Coahuila, toda vez que violentan lo dispuesto por el artículo 117 constitucional y lo establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado de Coahuila en sus artículos 4 y 5, además de que no existe transparencia alguna en relación a la situación de los proveedores en el Estado en contravención al numeral 134 constitucional. Vamos a solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que de acuerdo a las atribuciones que las leyes y su normatividad interna le confieren, se oponga a la aprobación de este nuevo crédito que solicita el Gobierno del Estado de Coahuila. Y por supuesto, vamos a pedir a la Asunción Pública del Gobierno que por tratarse de fondos pertenecientes a la Banca Nacional bajo regulación federal, se abra una investigación en contra del Gobernador Rubán Moreira Valdés y del Secretario de Finanzas de la Entidad, Ismael Ramos Flores, por los actos señalados en la presente, toda vez que pretenden hacerse recursos para un fin no permitido en esta clase de operaciones. Muy buenos días, tengan ustedes. Yo quiero darles un dato adicional a lo que dijo mi compañero Luis Fernando Salazar. Hace unos días, el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó una estadística, una estadística de cuánto debe la gente, según el Estado en el que viva, por la deuda contraída por sus respectivos gobiernos. Y les tengo una noticia. Es en Coahuila, en este Estado, que se ha contraído esta deuda, donde por cabeza, por persona, se debe más por la deuda contratada. Esto significa que hoy, por la irresponsabilidad de Humberto Moreira y la complicidad de Rubén Moreira, cada coahuilén se debe 11.830 pesos. De ese tamaño es el desfalco a la entidad y es la entidad con el número uno, con el mayor endeudamiento por cabeza en todo el país. De eso estamos hablando. De ese tamaño es nuestra indignación y precisamente por eso estamos aquí. Es de todas las entidades, incluido el Distrito Federal, es en Coahuila, donde por cabeza se debe más, precisamente por este endeudamiento excesivo, irracional e irresponsable. Insisto, 11.830 pesos por cabeza en el Estado de Coahuila. Cada coahuilense, hoy, desde un bebé hasta el más grande de los adultos en Coahuila, deben 11.830 pesos. Es cuanto. Muy buenos días. Y así como está creciendo la deuda, en lugar de que aumente la capacidad financiera del Estado para enfrentarla, o incluso se reduzcan los gastos para poder sostener el futuro del Estado de Coahuila, va creciendo al mismo tiempo, en un 28% del gasto corriente, y específicamente los sueldos y los salarios de la burocracia estatal. Esto es claro indicio de una irresponsabilidad manifiesta en la ejecución y en el ejercicio de las finanzas públicas en el Estado, porque está utilizando recursos derivados de la contratación de deuda pública para financiar el gasto corriente y no para financiar proyectos de inversión como establece la Constitución y establecen también las leyes. Un elemento adicional de análisis que queremos poner a consideración de ustedes esta mañana, es que si ya se hubiese aprobado la reforma constitucional que el Senado de la República le envió a la Cámara de Diputados, ninguna entidad federativa pudiera estar contratando deuda pública de manera ilegal y fuera de los marcos razonables de contratación y sobre la base de su capacidad financiera efectiva. La Cámara de Diputados está dilatando la aprobación de una reforma que es fundamental para dar certeza a las finanzas públicas, mientras tanto gobiernos como el Estado de Coahuila con los señores Moreira siguen comprometiendo el futuro de los ciudadanos, el futuro de los coahuilenses y también el futuro de México. La reforma constitucional, como ustedes saben, establece un sistema de alertas, un mecanismo de indicadores y de sanciones precisamente para evitar contratación de deuda irresponsable que no se puede pagar o que no se debe o que no se va a destinar a los propósitos que están establecidos en nuestra normatividad. Ese es el propósito del punto de acuerdo que ha suscrito nuestro compañero Luis Fernando Salazar y que acompañamos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que incluye solicitudes muy puntuales a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Función Pública, pero que también es un recordatorio a la Cámara de Diputados de la urgencia y de la necesidad de que la reforma constitucional en materia de deuda pública termine su proceso legislativo. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Les pregunta Alberto Morales que trabaja para el Universal. Buenas tardes. Bueno, perdón. Senadores, quiero preguntarles si se llegara a aprobar esta solicitud de deuda que está solicitando el gobierno de Coahuila. ¿Ustedes hasta ante qué instancia acudirían, pues están diciendo que no se va a utilizar para deuda pública, sino para solventar gasto corriente? ¿Y si no ven algún tinte político debido a que también ya se acerca el proceso electoral y que pues muchos quisieran tener dinero pues en cash para cualquier otra cosa? Por supuesto que sí. Lo lamentable es que la solicitud de deuda se aprobó el día de ayer con la mayoría privista en el Congreso local y únicamente contó con dos votos en contra de los legisladores locales de Acción Nacional que tenemos en esta legislatura. Y por supuesto, en Coahuila todo se trata de corrupción y de elecciones. Aquí el único dinero que se aplica es para comprar votos y para enriquecerse. De tal forma que es muy lamentable, vamos a seguir exigiendo y alzando la voz los senadores de Acción Nacional, exigiendo también a la autoridad del gobierno federal porque tienen que hacer su parte. Nosotros hacemos un llamado al presidente, al Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto que intervenga en Coahuila, que levante y ponga un alto a esta serie de abusos que nos están ocurriendo porque simple y sencillamente van a ser cómplices de lo que hoy está haciendo Rubén Moreira y lo que ha hecho el Moreirato con la entidad. Es increíble que donde se está haciendo justicia es en Estados Unidos. El gobierno federal y el gobierno tejano ya tienen tras las rejas al ex tesorero de los Moreira. Está fichado por la DEA el ex gobernador Jorge Torres, el enlabón que está entre los hermanos Moreira. Y allá se están dando pasos firmes para hacer justicia. Les puede más, es increíble y lamentable que les pueda más al gobierno estadounidense que ellos se sientan más agraviados que nosotros en que se utilice su sistema financiero para lavar dinero sucio que proviene de arcas públicas del gobierno de Coahuila que a los mexicanos y que al propio gobierno federal que su silencio ha sido cómplice y que no ha puesto un alto en dos años del nuevo gobierno del otro Moreira para cuidar la salud financiera de Coahuila. Déjenme nada más insistirles. Entonces, ¿hasta qué instancias ustedes van a acudir a presentarnos una denuncia, una queja? Pues ya ve que aquí, si no se presenta una denuncia, no pasa nada, solamente una simulación. No, por supuesto, vamos a presentar una denuncia. El punto de acuerdo es el primer paso. Estamos haciendo un llamado desde la tribuna más alta de un poder de la República para que escuchen nuevamente este llamado que estamos haciendo la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por supuesto la propia función pública que es un tema pendiente como lo que comentó el propio senador Gil, no solo en límites y establecer sistemas de alerta al endeudamiento sino también el tema de anticorrupción de este país que es una agenda pendiente y que estamos poniendo el dedo los senadores de Acción Nacional. Gracias. Gracias a todos, senadores. Gracias. Gracias.